Margarita Zavala es candidata a la presidencia del Partido Independiente en México. Hace algunas semanas tomó la decisión en ir con su gente al mercado de abastos, que se encuentra en el Distrito Federal, para conocer un poco más a los ciudadanos. Pero lo único que sacó fue el desprecio de todos los peatones, mediante insultos, abucheos e incluso casi nadie se le acercó para saludarla. No te cuento más y mejor mira con tus propios ojos. No te cuento más y mejor mira con tus propios ojos. No te cuento más y mejor mira con tus propios ojos. No te cuento más y mejor mira con tus propios ojos. No te cuento más y mejor mira con tus propios ojos. No te cuento más la semana. Lav tranquilo. Gracias. 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 Gracias.